Estas son las noticias semanales. Five Nights at Freddy's 2 ya está confirmada y en pre-producción. Josh Hutcherson revela que ya se trabaja en el guión de la secuela basada en el icónico juego de culto. Hutcherson expresó su emoción en una entrevista para Variety, confirmando el regreso de su personaje. La primera película fue un gran éxito para Blumhouse con una recaudación significativa de 300 millones de dólares frente a un presupuesto de 20. Se espera que la secuela, posiblemente programada para octubre de 2025, mantenga la tradición de estrenarse en vísperas de Halloween. Aunque aún no se conocen detalles sobre la trama ni en qué juego se basará la secuela, se anticipa la introducción de nuevos personajes animatrónicos en la pizzería. La anticipada continuación del MonsterVerse de Warner Bros. y Legendary Godzilla por Kong, el Nuevo Imperio, ha cambiado su fecha de estreno adelantándose dos semanas. Este mundo tiene más secretos de los que podríamos imaginar. Inicialmente programada para el 12 de abril de 2024, la muy esperada película que reúne a Godzilla y Kong ahora se lanzará el 29 de marzo según lo anunció Warner Bros. Este ajuste en el calendario también ha afectado la fecha de lanzamiento de Cazafantasmas Apocalipsis Fantasma, que se movió una semana hacia adelante. La nueva película de Cazafantasmas ahora se estrenará el 22 de marzo en lugar del 29 de marzo. El mandaloriano y Grogu tendrán una película con el director John Febrew. Sí, también te extrañé, amigo. John Febrew dirigirá y producirá The Mandalorian y Grogu, una película derivada de la exitosa serie de Disney Plus The Mandalorian protagonizada por Pedro Pascal. La producción está programada para iniciar en 2024 y Febrew expresó entusiasmo de llevar a estos personajes a la pantalla grande. Lucasfilm utiliza estratégicamente series de Disney Plus como Ahsoka y Obi-Wan Kenobi para generar interés en el regreso de Star Wars a los cines. Además, se preparó otra película con Daisy Ridley como Rey, programada para el 2026. Se filtró el primer tráiler de Mi Villano Favorito 4 y aquí les tenemos algunos datos que se pudieron ver. ¡Ajá! ¡Me gusta, pero no tanto! ¡No me gusta! Tendremos una nueva variante de los Minions que llevan por nombre los Mega Minions. Se confirma a una de las villanas de la película que tendrá por nombre Poppy, al igual que su pareja que es otro supervillano con el nombre Maxim. Grogu y Lucy ahora tienen un bebé. Por último, se dio a conocer que Margot, Enid y Agnes son ahora adolescentes. Es muy posible que el tráiler oficial se presente al público durante el Super Bowl. El Rey del Pop tendrá su propia película biográfica en 2025. Es verdad, de una manera. La película biográfica de Michael Jackson, titulada Michael y protagonizada por Jafar Jackson, se estrenará el 18 de abril de 2025. Lionsgate es la productora y Universal se encargará de la distribución internacional. Producida por Graham King y escrita por John Logan, la película ofrecerá una interpretación honesta y fascinante del Rey del Pop, abordando sus triunfos, tragedias, luchas personales y genio creativo. Cuéntame en los comentarios si esperas esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!